En todas las regiones del país hay precaución por la delincuencia. Por eso Carabineros realizó a nivel nacional una ronda preventiva para buscar reducir los índices de delincuencia a través de diversos controles. Bueno, la verdad es que esta es una ronda masiva a nivel nacional con el fin de incrementar la sensación de seguridad de las personas. Esto habla principalmente de mostrar la presencia de Carabineros en sectores territoriales en donde efectivamente hay mayor comisión de delitos y lógicamente las personas manifiestan mayor inseguridad. Esto se focaliza a través de nuestra oficina de operaciones lógicamente se gustan estos nudos críticos y el personal es despachado en este momento a cumplir misión en esos sectores. También esta ronda busca o tiene por objetivo lograr la detención de sujetos que mantienen órdenes pendientes que también es un problema que tenemos. Estas órdenes pendientes son por distintos delitos y generalmente también derivan de órdenes de investigar respecto a las cuales se han hecho denuncias a los ministerios públicos. Esta ronda va enfocada a zonas de alta delincuencia y busca reducirlas y aumentar la sensación de seguridad. Y llegó lo que estábamos esperando, la gran liquidación Germany. Descuentos en vestuarios y calzados de hombre y de dama entre un 30 y un 50% de descuento. Perfumes, billeteras y también bicicletas, todos con fabulosos descuentos. Aprovecha esta gran liquidación. Germany. Mejores precios siempre.